Si tuviera otra oportunidad de caminar hacia el sol y no voltear para atrás Bueno pero que hay que nos platiquen la historia de esta novela o que pex? Pues lo mismo pues la cuestión de las drogas ahorita Rolling que es lo que pues ya invadió pues todo territorio y pues muy muy difícil porque pues ya niños se han envuelto en mezcla con esto y pues es un mensaje con conciencia y pues no es para ofender a nadie Y es la pura neta y la realidad no quien se mete en esto pues ya sabe que es lo que sucede Si fíjate Alex que yo vivo en Tepito prácticamente he vivido toda mi vida ahí desde 1980 y tantos y la verdad que Tepito era solamente ahí podías conseguir drogas solamente ahí Hoy me doy cuenta que voy a cualquier parte y encuentro drogas Pues así es Donde quiera ya voy en la calle y me ofrecen drogas ¿Verdad? Si Entonces hijos de ¿En las escuelas? Si yo me imagino que en las escuelas más pero si como que la droga ya se quedó aquí y la verdad creo que eso le conviene al gobierno Eh un gobierno que no es tal vez este pero un gobierno que nos quiere gobernar Exactamente Y que quiere manipular las cosas de verdad yo le digo a los chavos que ya eh antes tomar drogas era como que híjoles más visceral ¿no? Yo recuerdo eh a María Sabina era otro tipo de de drogas más espirituales quizás Muchachos no se metan chingaderas ¿Verdad? Estimado Hector ¿Para qué? Y bueno esta canción hace un poco la conciencia de verdad Alex híjoles en estos discos le has tirado mucho a estas cosas sociales Alex Pues prácticamente es lo que Alma Callejera de ahí viene el nombre de Alma Callejera ¿no? Porque pues me gusta contar lo que es la neta sin ahora sí que sin pelos en la lengua lo que es y pues a través de la música de las letras Pues son temas de conciencia ¿no? Finalmente pues cada quien es es dueño de su vida responsable de su cuerpo de su persona y pues esto es esto es la neta ¿no? Oye Alex este es un regalo para nuestros fans de la banda rockera de alguna manera este regalo ¿no? Entonces sí es bien importante decirlo ¿verdad? Esto no lo van a ver ahorita y pues muchas gracias gracias Alex Vamos a escuchar esta super rolota de Alex ¿verdad? Ok pues esto va para la banda rockera para mi hermano Rolling Para Tianguis del Chopo, para Héctor, para Jorge Rendón ¿Cuál es tu nombre mi hermano? Guillermo Márquez y me olvidas siempre su nombre Guillermo Márquez Guillermo de Monterrey Ya dos veces se me olvidó tu nombre Guillermo No Guillermo es nuestro colaborador estrella Por favor George Guillermo manda un saludo a la pandilla Gracias, gracias Sí, sí, va a estar ahí conduciendo la 30 entrega de reconocimientos banda rockera Salud mejor Del rock mexicano Espero que nos acompañes es el jueves 28 de mayo Claro Ahí hay suerte Me invitan con mucho gusto Claro que sí Yo creo que va a ganar algún reconocimiento ¿verdad? Sí Bien Suelta la estimada alma callejera Alex Tlaxcano Por un instante Que le gustó a Héctor Vázquez Si tuviera otra oportunidad de caminar hacia el sol y no voltear para atrás Quiero encontrarme Quiero encontrarme Y platicar conmigo mismo Y pensar en las cosas que me hicieron tanto mal La droga y el vicio No son nada bueno Solo ocasionan problemas a tu libertad Te vuelves loco Y tu cabeza da vueltas Que por un instante no sabes dónde estás Fueron tantas noches, fueron tantos años de vagar por las calles Fueron tantos días, fueron tantos llantos de mi pobre madre Y hoy quiero cuidarla y abrazarla Amarle que me perdone por este error Ella vivía Con el miedo De que algún día me encontrara tirado y sin respiración Me veían familiares Me veían familiares Me buscaban vecinos Solo causaba lastima a mis propios amigos A mi madre le echaban Que me echaban la culpa De que yo me había vuelto un marihuana Pero son tantas cosas Que yo traigo en mi mente Que quizás con la muerte se me olvidarán No me daba miedo No me daba vergüenza de robar a la gente Lo que yo quería, lo que yo pedía Que me llevara a la muerte Fueron tantas noches, fueron tantos años de vagar por las calles Fueron tantos días, fueron tantos años de mi pobre madre Y hoy quiero cuidarla y abrazarla Amarle que me perdone por este error 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 ¡Gracias!